Todos vimos, y si no lo ha visto se lo comento con gusto, esta fotografía en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador señala, levanta la mano y señala a Claudia Sheinbaum después de un evento registrado el día de ayer en la inauguración de uno de los bancos del Bienestar. Por supuesto que esta imagen de inmediato generó todo tipo de análisis, todo tipo de comentarios. Y es que para muchos Andrés Manuel López Obrador estaría destapando ya a la jefa de gobierno para el 2024. Y se da sobre todo en el marco de una declaración por parte de Ricardo Monreal, el senador de Morena, que dice, sí o sí, estaré en la boleta presidencial. Puedo convencer incluso, dijo al presidente de la república, de que me apoye. ¿Realmente Andrés Manuel López Obrador destapó a Claudia Sheinbaum? ¿Es muy pronto para ello? Parece demasiado pronto, falta todavía un buen tramo en esta carrera. Y ya ubicar a Claudia Sheinbaum en este escenario la convierte también, por supuesto, en blanco. En blanco de las críticas, en blanco de los cuestionamientos, en un análisis más profundo y más riguroso de su administración. Lo cierto es que Andrés Manuel López Obrador es un político con mucha experiencia, con un gran colmillo, que no da paso sin huarache, se dice coloquialmente, que maneja lenguajes, que maneja símbolos, que maneja estrategias. Por eso parece un poco, de verdad, un poco prematuro destapar tres años antes a quien podría ser la candidata presidencial de Morena para el 2024. ¿Cómo lo habría tomado Marcelo Ebrard Casabón? ¿Cuál será el comportamiento de Marcelo Ebrard Casabón, otro de los suspirantes a la llamada silla del águila, y que sin duda alguna ha sido un personaje cercano al mismo Andrés Manuel López Obrador, y que tiene, tiene por supuesto también un caudal político importante? Pero aquí llama la atención algo muy particular. Si usted revisa todas las encuestas, Morena tiene al 1 y al 2. Si hoy fueran las elecciones, los dos contendientes más fuertes serían Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard Casabón. No hay nadie en la oposición, hoy por hoy. No hay un solo personaje en el PAN, en el PRI o en el PRD, que pueda hacerle sombra a esta pareja proveniente del gabinete presidencial y de la jefatura de gobierno. ¿En dónde está la oposición cuando faltan tres años para dirimir la silla del águila? Insistimos en lo que alguna vez le platicamos. ¿Se presentará nuevamente el fenómeno Enrique Peña Nieto? Un gobernador apoyado por televisoras, por intereses privados o de plano. Seremos testigos del fenómeno Donald Trump a la mexicana. Quédese con nosotros. Como siempre un gusto, como siempre un placer.